Mujeres en la Política Es un gran compromiso el ser mujer, ser madre, ser servidora pública y cuando tienes algo que te impulsa atrás, que son tus hijos, eso te da una fortaleza. Las mujeres tenemos que creernos primero lo que somos, lo que valemos. Mujeres en la Comunicación ¿Qué ha significado para mí ser mujer? Encontrar mi identidad, cumplir mis metas, ser madre, realizarme en todo lo que me propongo. Mujer de sueños, pero sobre todo, mujer de trabajo. Mujeres con empeño, mujeres que transforman Veracruz.